Globos de Oro 2023, así sido la alfombra roja. A Hollywood le gustan las historias con final feliz. Y el regreso de los Globos de Oro al Beverly Hilton. En su octogésima edición, lo es. Tras una gala virtual por la pandemia el mismo año que una investigación de Los Ángeles Timen sacó a la luz los tejemanejes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que organiza los premios. Y el boicot del año pasado de la NBC, que se negó a retransmitir la cita por los chanchullos. Racismo y falta de diversidad de la organización, los cambios y reformas realizados parecen haber convencido al Star System. Que se ha vuelto a poner de punta en blanco pisar la alfombra roja en Beverly Hills, California. Esta vez los ganadores de las mejores interpretaciones del año en cine y televisión no han aceptado los premios desde el salón de sus casas. Con ropa cómoda y sin adrezos, como en 2021, sino que se han colocado sus mejores galas. Y si hubiera que resumir mucho el estilo de la velada, se diría que las estrellas han celebrado el inicio de la temporada de premios con una combinación de glamour tradicional y siluetas frescas e innovadoras. Un mezcla perfecta de drama y elegancia. Ellas han apostado por llamativos tonos, lentejuelas o adornos. A pesar de que Alessandro Michele ya está a los mandos. Gucci tuvo mucha presencia en la red carpet. También han destacado los volantes. Que han lucido Michele Williams, con su vestido espumoso, o Julia Garner, con su apuesta rosa con dobladillo vaporoso. Por su parte, ellos también han demostrado, algunos, que la sastrería puede ser divertida. Andrew Garfield ha lucido un modelo naranja o el propio presentador de la gala. Y Harold Carmichael, que eligió uno en satén rosa de todos. Estos son los looks más brillantes. Y en a Ortega. De Gucci la joven actriz protagonista de Miecole se ha despedido del look tétrico y negro de su personaje en la exitosa ficción de Tim Burton. En Netflix, con vestido drapeado y con estratégicos cortes. Un diseño de lo más atrevido y romántico de Gucci. En color marrón, a juego con los tonos tierra y nude de su make up. Y en a Ortega. La actriz de 20 años de raíces mexicanas y puertorriqueñas, además, se ha cortado la melena. En capas, y ha pasado del negro al color avellana. Las numerosas cadenas y anillos elegidos. De Tiffany Eco. Margot Robbie, de Chanel. La embajadora de Chanel y próxima Barbie de carne y hueso. Margot Robbie ha vuelto lucir increíble de rosa, empolvado, con un modelo estilo Old Hollywood. El modelo de la actriz australiana, que estaba dominada como mejor actriz en una película musical o de comedia por su papel en Babilón. Se ha confeccionado a medida en los talleres de Maison durante más de 750 horas, una joya de encaje de chantilly rosa, claro y tul de seda con un motivo chevron adornado con lentejuelas. Cuentas, cristales y plumas. Ana de armas, de Lois Vuitton. La actriz de blonde. De 34 años, ha lucido en uno de los looks más elegantes y acertados de la noche. Elegancia y simplicidad resumirían el diseño custom de Lois Vuitton de Scott Extra Place. Ceñido a la cintura, en color negro y con motivos de pedrería brillante en contraste. Con ayuda de su estilista Samantha Macmillan, la protagonista del filme de Netflix sobre Marilyn. Y una de las presentadoras de la gala, ha sido una de las más admiradas de la noche. Con esa falda ena de espectacular caída. También ha sido muy aplaudido su peinado. Suelto, que dejaba ver su corte en capas y un maquillaje donde toda la fuerza la ha protagonizado su cateyes. Michelle Williams, de Gucci y la estrella de Fabelmans. El filme de Steven Spielberg que se ha alzado con el premio a la mejor película dramática. Optó por un caprichoso vestido en blanco crema de un solo hombro y muchos volantes y pliegues de Gucci. Cada capa de volantes estaba forrada con lentejuelas brillantes en tonos aguamarina para darle más dimensión al diseño asimétrico con el que la actriz. Que atesora dos globos de oro ya y que acaba de ser madre hace tan solo dos meses. Ha lucido sus piernas y unas preciosas y altísimas sandalias doradas. Austin Butler. De Gucci el alumno aventajado de Disney Channel, de 31 años, que se ha alzado con el premio al mejor actor por Elvis. No ha podido dejar de hablar con el acento subreño del rey del rock ni cuando ha pronunciado su discurso. Butler ha elegido un look impecable y clásico, un smoking de Gucci con pajarita. Y se ha peinado con tupé, como no. Coma es accesible for free, false, aspart, arroba tipe, web page element. Is accesible for free, false, CSS selector closet content.